Todo peine tiene su función. No importa la forma, pero son hechos con alguna finalidad. Este peine tiene dos caras, un lado es brocha o aplicador de tinte. El otro es peine, el cual nos sirve para distribuir el producto o retirar el exceso. Asimismo tenemos brocha y peine en uno solo. Información para clases de colorimetría en tu Academia Irene Urias Colorista. Gracias por ver el video.